Soy como un raya entre la basura Siempre me mantengo en la oscuridad Me cago a amistades que no me convengan Yo no espero a nadie en mi funeral Sé todo lo que pido, mi árbol y supracoles Todo lo que pido, siempre me lo da Yo sé que la envidia se viste de sedar Y aunque bien le queda, siempre me va Todo lo que pido, se ha utilizado en mi corazón No vas a entender todo lo que vi Cuando lo que fue, mejor lo entendí Y si algo de una vez te aportaste a mí Yo ya lo buscaré Let's get it down Decirte de cuenta que hoy es sábado en la noche No tengo tiempo borrachando y siempre vivo Tengo ganas de acercarnos para la chota Aunque no me venía mal con sangre Yo solo esperaba asegurarme Porque tarde o temprano volveré a pecarme Y el trato frío me lo comeré en su cara No vas a entender todo lo que vi Cuando lo que fue, mejor lo entendí Y si alguna vez te aportaste a mí Yo ya no estaré Porque ya me fui No tener que quédes tengo que... No tener que sentir No hay nada más que crear de ti No tener que tirar No tener que tirar Vuelve a tu país Que te vaya bien Let's get it down ¡Suscríbete! ¡Gracias!